La próstata le da a todos los hombres, nadie va a dejar de tener próstata de diferente tamaño y está en razón a la edad. En el Perú el cáncer de próstata es la segunda causa de muerte en cuanto a las enfermedades en los hombres. El solo hecho de que le digan a un varón que se debe practicar un examen prostático le produce miedo. La mayoría de peruanos, machistas, se encierran en la creencia errada que su hombría se vería afectada. No tengan temor al examen del tacto rectal. El tacto rectal es un examen sencillo, fastidioso, pero no doloroso, que en ningún momento va a quitarle ningún tipo de verididad, ni de cambio de actividad sexual, ni le va a dejar un mal sabor para esto. Al contrario, el tacto rectal al urólogo nos favorece para poder detectar una enfermedad que es terrible en el ser humano, que es el cáncer de próstata. Los síntomas del cáncer de próstata están muy relacionados a los síntomas de la hiperplasia próstata benigna, que es la otra enfermedad que afecta la próstata, que quiere decir demora para orinar, orinar muchas veces en la noche, orinar muchas veces en el día, goteo después de orinar, el chorro débil o chorro en tipo ducha, ardor para orinar. Pero si a esto se puede decir, es bien difícil decir que el síntoma conlleva la enfermedad. La detección temprana del cáncer de próstata en nuestro país es muy baja, ya que los pacientes por lo general llegan con la enfermedad avanzada. Es por ello que el urólogo Polo Orellana nos brinda algunas recomendaciones. Entonces un tacto rectal precozmente realizado podría prevenir a futuro un cáncer de próstata, que como nosotros vemos, esto puede llevar hasta la muerte, o en algunos casos a la castración quirúrgica, en la cual el paciente ahí sí tendría algunas alteraciones. Por eso es importante a partir de los 45 años acudir al médico urologo para realizarse el tacto rectal, su PSA y otros análisis que correspondan a la edad. No hay que tener temor a ningún tipo de examen. Hay que recordar que un examen de este tipo, en el momento oportuno, puede detectar tempranamente el temido cáncer de próstata. Según el Ministerio de Salud, 2.400 hombres mueren anualmente por esta temible enfermedad.